¡Suscríbete al canal! Nosotros todos los que estamos aquí somos víctimas del sistema, ¿me entiendes? Porque hay muchas veces que uno tiene que delinquir por necesidad, ¿me entiendes? Y esto es para todos ustedes que yo sé que la mayoría tienen la esperanza de volverse a reintegrar a la sociedad y se pueden reformar, porque son de verdad. Y esto dice así. Hay muchas formas de expresar lo que uno siente, desahogos personales, llegó papá. Oye, se mueva la conducta de que tuve una vida abrupta, producto de nacer en una sociedad corrupta. La culpa de mi mal comportamiento es piramento, porque así me engatralogan a mí, porque yo no miento. Porque soy vos de la calle, me censuran, pero oídos que depuran mis palabras. ¿No creen eso? Quieren meterme preso, por la verdad que expreso. Porque yo no soy un títeré, tanto no por eso. De esta vida en el país, a mi pali merecía. Es perfecto para vivir los buenos, por la burguesía. Dejen ya la hipocresía, funcionarios y militares. Y con tanta gente pobre, con tantas necesidades. Dejan los hospitales, trabajos y escuelas. Recuelas de una pesadilla, mientras la novena. Que se niega y que no tiene deseos de superación. Con palabras bonitas, con progreso la nación podrán ser curándido. Pero la población se prepara, para la segunda revolución. Por la disemperación, los precios altos y combustibles. Los maestrados policiales, son inconductibles. El país está horriblemente desparalizado. La transpolita se lo tiene desacreditado. Está movetado por un sistema confuso de peinpebo. Si no, no le dejo más a buscar. Dios mío, qué pena me da, de mi patria con crisis severa. Por la falta de empleo y el mar. Tan vacía la defensa y de vela. Les desgasta el auto en su vida. Para el progreso es bastante la espera. Si me ataca de mortalidad. Que a mí me venía un reto. Yo quiero ver todo por la mano arriba. Si tú eres dominicano, levanta tu mano. Grita fuerte al viento. Con el corazón que tú eres dominicano. Y que estoy orgulloso de la calle, el tabaco y el robo. Si tú eres dominicano. Levanta tu mano. Grita fuerte al viento. Con el corazón que tú eres dominicano. Y que estoy orgulloso de la calle, el tabaco y el robo. Cuando solo soy un ciudadano y quisieron ponerme a parte. Por decirle la verdad. A los corruptos y acrobantes. Cada dos mil años nace uno como yo. Con los pantalones muerto, guerreros. Con el corazón que no se dobla por dinero. Ni por fama ni por premio. No son todas las más sanas. Podrías de su cremio. Lágrimas de mi mejilla. Una pupila que brilla. Refleja la impotencia de un paro cuando se guía. Yo no tengo precio. No es monetario mi valor. En la vida he sufrido tanto. En todo el dolor yo no perdí. En lo que soy hoy en día, maldita sea. Yo no soy un perro, pero este Dios dice. Yo solo por comida. Hizo lo que sea. Y Dios te multiplica lo que tú me deseas. Oiga mi idea, Dios perdona mis pecados. Porque esto ya está desconectado con el mundo. Y la brinco es profundo. Que lo sincero a mis palabras. Nunca al perdedor estoy viento. Mucha cosa más habrá. Te pido que la fuerza de la libertad la abra. Que tanto lo necesitas. Al pago que la arregle con desilabra cadabra. No dejen que se muera. Y mi que ella bonita. Ay tan bonita. Y mi que ella bonita. Ay Dios mío. Ustedes saben por qué. El maldito no se ve a simple vista. Y estos reír no significa estar alegre. Y hoy en día soy puente a la revista. Sin olvidar que tú eres la casa al verde. Yo con mi miedo no se ve a simple vista. Estos reír no significa estar alegre. Y hoy en día soy puente a la revista. Sin olvidar que tú eres la casa al verde. Si tú eres dominicano. Levanta tu mano. Con el corazón. Que tú eres dominicano. Y que tú orgulloso de la calle. El tabaco y el ron. Si tú eres dominicano. Levanta tu mano. Con el corazón. Que tú eres dominicano. Y que tú orgulloso de la calle. El tabaco y el ron. el toleta en la casa